¿Cómo funciona el sector estatal de salud? ¿Cómo funciona el sector estatal de salud? Entre ellos, si cualquiera podría asistir a cualquiera de las instituciones ¿Cómo es que funcionaría? Porque a vos no hay nada de esto Es una situación compleja de entender Pero ya estando, trabajando y viviéndola es más sencillo Entonces, ahorita están en un proceso de conocimiento del sector y toma de decisiones Miren, IMSS e ISTE están en la constitución Y tienen una función, un origen de sus recursos y una función específica Son aseguradoras de los trabajadores Ya sea del Estado o de trabajadores de empresas privadas Pero su definición es atención, financiamiento de la empresa contratante Y atención de los trabajadores de esas empresas Llamemos empresa al Estado y llamemos empresas a toda la iniciativa privada Y por el otro lado tenemos la población abierta Que al día de hoy es cubierta por el Seguro Popular Que es un financiero El Seguro Popular no tiene hospitales, no tiene consultorios Ni tiene médicos Ellos financian ¿Cuánto médico necesita? ¿Cuánto dinero para medicamentos? ¿Cuánto para el rendimiento? ¿Cuánto para esto? Y tú justificame el gasto Y se financia Entonces el Seguro Popular es un financiero Pero como cualquier aseguradora Tiene un listado de cobertura Cubre 295, 196 Vamos a decir procedimientos O diagnósticos Entonces todos los pacientes que tengan esos diagnósticos Que es casi un poco más del 90% de los casos que se presentan normalmente en una institución Están cubiertos por el Seguro Popular Ah, bien Doctor, y en esto usted mencionaba hace unos datos, ¿no? Cuando hablaba de la base de medicamentos Que lo que tú me decías Era que la gente no se diera cuenta de que había este cierto retraso, problemas Sobre la atención Sobre la atención al público que acude a las instituciones de salud públicas En el caso específico del hospital de especialidades Ha habido algunas situaciones, quejas Incluso cuando hubo la tromba hace unos meses Se mostraron en redes unas fotos Que parecía que el edificio se estaba cayendo Finalmente Se aclaró que no era así ¿Cómo se actúa ante este tipo de situaciones? Y en realidad, ¿en qué condiciones está el Hospital General de Especialidades? El hospital es un hospital nuevo Es un hospital que tiene Nueve años Y diez años ¿Sí? Las dificultades que tiene el hospital Las ha tenido todos los años Cuando estuve Esa vez de la tromba Que cayó el agua dentro del pasillo Posterior de quirófano Y yo inmediatamente fui al hospital Y estuvimos viendo las tareas De limpieza y saneamiento básico Y inmediatamente se puso en Continuó la atención quirúrgica Sin mayor riesgo ¿Sí? Recuerdo que platiqué con el gobernador Y yo Yo en lo personal como médico Sentía que se me caía el mundo Y que el hospital estaba cayendo Y los trabajadores me dijeron Esto pasa todos los años Así es Así ha pasado La mayoría hicieron descargas Por las botellas de las casas ¿No? Sí, así es Entonces Hay una junta en el hospital Hay una Está un techo Y la pared del quirófano Y por esa orillita Fuimos y vimos Que por esa orillita Se metió el agua Simplemente se reparó Al otro día Dejó de caer agua Pero pasa todos O sea, todos los años ¿Sí? Como en todas las casas Se mete el agua por la orilla La ventana Se mete el agua por una Se rompe una Bajarte de agua Se rompe una Una junta de un vidrio De una puerta ¿Sí? Y se repara Y Esos son los problemas Que pasan todos los días Y que lo que queremos Es que el paciente Sepa que se están atendiendo Se están buscando evitar Se logra ¿Sí? Como lo del aire acondicionado El aire acondicionado Falló Tres, cuatro días ¿Sí? Por algo que no había pasado antes Se rompió un valero Muy grande Que no había en Campeche Pero los tres días Cuatro días máximo Estaba ya reparado Y funcionando Eso fue hace un año ¿Sí? Y al día de hoy Siguen hablando más Del aire acondicionado Cuando el aire acondicionado Hoy está funcionando Sin mayor problema Pero son Este No digo que no tengamos problemas Nadie los niega ¿Sí? Pero a veces los problemas Son circunstanciales Se corrigen Y se siguen ¿No? Tal es el caso Y quiero comentártelo Porque también hay que Este Me lo preguntaste Es un chiquito El miércoles Pasado A las ocho de la mañana Que llegaron los pacientes Para hemodiálisis Se les dijo Que íbamos a retrasar Su atención Porque estaban Por llegar Los insumos Algo sucedió Que fueron A Palacio Sí De gobierno Se manifestaron Allá Inmediatamente Tuvimos respuesta Y tuvimos contacto Con ellos Y regresaron Al hospital Y cuando regresaron Al hospital A las once y media Del día Ya los insumos Ya estaban En el hospital La siguiente ronda De pacientes De las doce del día Iniciaron Sus 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 hemodiálisis Normal Y los que se habían atrasado De las ocho de la mañana Se fueron intercalando A lo largo del día Lo que me sorprendió Muchísimo Y con todo respeto Se me hace Más Más inhuman Es que dos días después Alguna organización Los llevó al sol A manifestarse Por algo Que ya estaba resuelto Que es más Por algo Que se resolvió En tres horas Y lo llevaron Otra vez A manifestarse Entonces Ahí también Nosotros Como autoridades Del sector salud Estamos buscando Lo que te dije Por eso mi énfasis Estamos buscando Que el paciente No perciba Las dificultades Que se tienen Todos los días Y que es nuestra Obligación Componer Pero hay personas Más interesadas En molestar Al paciente Aún cuando ya No hay Motivo Entonces Este Eso Eso es algo Que si Hago llamado De atención Los pacientes No deben ser Molestados Con esos Fines Uniendo Para fines Políticos Y este Pero Fuera de esas Cosas Que son Circunstanciales Nosotros Procuramos Este tema De la Federalización Que el paciente No perciba No perciba Cuál es La situación Administrativa Y aquí viene La segunda parte De la respuesta Te acuerdo Que te dije Lo primero Las dificultades La realidad Y las dificultades Y todo el trabajo Que se hace Para la atención Médica Y lo otro Es el tema Administrativo Y vaya Voy a tu respuesta El IMSS Y el ISTE Tienen su definición Y la población Abierta Es la que no Tiene cobertura Por la seguridad Social No se pueden Mezclar Son agua Y aceite No se puede Mezclar El que es Trabajador Es trabajador El que no Es trabajador No tiene Financiada Su salud En esa En ese En ese esquema Pero hay otro esquema Hay otro modelo De atención Que es el Del seguro popular Si me voy a explicar Si, si Lo que tenemos Que hacer Es que el seguro Popular Sea más amplio En su capacidad En su listado De diagnósticos Cubiertos Hoy cubre 295 Si Que cubra 350 400 O sea Más amplio Y también Que haya Un incremento En el presupuesto Cuando se habla Esa es la parte Administrativa Hay Recursos Y hay Países Que así lo hacen Nosotros Ocupamos Hay cifras muy variadas Pero Alrededor del 3% Del PIB En la atención médica Si Cuando hay países Que usan el 8 O el 9% De su PIB Para atención médica Pero bueno Esa es la dirección Que está tomando La actual Administración Incrementar Los recursos E incrementar El listado De atención De hacer Esa es la reestructuración Que se está buscando En el seguro Popular Más recursos Y más Diagnósticos Incluidos Que por cierto El tema De la hemodiálisis No está cubierta Por el seguro Popular Si Y está Garantizada Por el gobierno Del estado Por eso Exigimos No tienen por qué Exigirlos Venimos haciendo Desde hace tiempo Más bien Deberían Aplaudirlo Y entonces Está cubierto Lo que se está buscando Con el seguro Popular Es cubrir Más Diagnósticos Más dinero Para que más Pacientes Tengan atención Y una Propuestas Que hemos hecho Te mencioné Al principio Que Campeche Tenía una dispersión Muy grande Que son más De 200 localidades No podemos Tener un médico En cada localidad Pero si podemos Tener más brigadas De atención Para que su Frecuencia De visita A las comunidades Sea mayor Ese pudiera ser Una respuesta A las necesidades De la población En estados Como Campeche Chapa, Oaxaca Tabasco Quintana Roo Olicatán ¿Sí? Entonces Ahí es Hacia donde Están dirigiendo Los esfuerzos Que nuestro modelo Sea probablemente El mismo Que la atención Primaria Sea la más Importante Esto de los Padecimientos Menores Y la prevención Pero Con más Accesibilidad A través De ligadas A través De caravanas Que vayan A prevenir A vacunar A atender A corregir Mayor Presupuesto Para medicamentos Etcétera Bueno Ahí lo tiene usted El amigo De Causa Campeche Es el Secretario De salud Del gobierno Del estado El doctor Rafael Conmigo 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 Platicamos Agradecemos Una vez más Su presencia Seguramente No va a ser La primera vez Que lo inviten Las veces Que sea necesaria Muchas gracias Lo vamos a tener Aquí con nosotros Agradecemos También a ustedes Buenas tardes Eu Una vez Nuevente Sol Un 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 Gracias.